¡Yo del Ochoa! ¡Ganta mi hermano! ¡Vamos! ¡Poneme a mamá! ¡Poneme a mamá! ¡Poneme a mamá! ¡Poneme a mamá! ¡Quiero hablar con mi mamá! ¿No quieres eso? ¡Para que la muchacha no se apoye a esta cachapera! ¡Seguete junto a donde quiera! ¡Hacenle caso a mamá! ¡Y esto! ¡Después te digo! ¡Ellas viven de cachapas! ¡A mí me gusta el bollín! ¡Ellos que llevan chiquititos! ¡Pero como callé papá y me encontró con el rollo! ¡Ellos que no le entienden cualquiera! ¡Porque gustan con el pollo! ¡Ellos que llevan chiquititos! ¡Poneme a mamá! ¡Para decirle una cosa! ¡Que le pase estas ovas a la cachapera y demás! ¡Poneme a mamá! 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 ¡Pantile la muchacha no se apoye! ¡Seguete junto a donde quiera! ¡Hacenle caso a mamá! ¡Cachapas! ¡Cachapas! ¡Para comer! ¡Mira que tan rica va a saborear! ¡Hacenle! ¡Cachapas! ¡Para vender! ¡Cachapas! ¡Para comer! ¡Mira que Gran Caribe la va a preparar! ¡Cachapas! 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 ¡Cuabecito, mi hermano! Yo sé que la mujer aquí tiene mucha fuerza porque tienen una alcaldesa que es muy respetuosa y muy buena gente. Para que pida un fuerte aplauso a la chicha. Un aplauso para su alcaldesa, por favor. ¡Ey, muy chévere con nosotros! Este, yo quiero que los caballeros, ahora muchachos. ¡Sí me ven! Las muchachas, por favor, no me levanten nada. Los muchachos, los caballeros, los brazos arriba, que yo los vea toditos. ¡Qué molleja! Muchísimo. A ver, muchachos, damele suavecito ahí. A la cuenta de tres, los caballeros. Yo sé que el cañadero tiene corazón. El hombre cañadero tiene corazón. A la cuenta de tres, ustedes van a decir la cañada, ¿ok? Bien duro, bien duro que tiemble esto. ¡Uno, dos, tres! ¡Qué molleja! ¿Dónde está ahí el grito? ¡Está ahí muerto! Se fue, se fue, se escondió. Háganle suavecito, suavecito. No, no, yo estoy aquí. No, te voy a repetir la dosis. A ver, muchachos, él como que no escuchó. Él como que no escuchó. Vamos a ver otra vez, muchachos. ¡Afira! ¡Uno, dos, tres! ¡No, no! ¡Ey, ey, ey! ¡No, no, no! A ver, una bulla de las mujeres para los hombres. ¡Tómalo, tómalo, tómalo! ¡Qué molleja nos están pintando! A ver, muchachos, ahora sí. Los dos brazos arriba. Los caballeros. A ver, un aplauso para las damas bellas de la cañada. Un aplauso bien duro que yo la escuche. Nosotros no cogemos a burla, la muchacha. Ok. Va nunca. Bueno, nosotros vamos a invitar a una muchacha que sepa mover la cintura. A ver. Una sola. Una que mueva la cintura, que lo quiera mover aquí. Una sola. Vente, vente. Ahí viene una cañadera. Una negrita. No hay otra muchacha que mueva la cintura. A ver, otra muchacha que mueva la cintura. Ok. No, son dos. Ella me dice, yo sé. Sí, yo sé que vos sabéis. Ah, no sabéis. Pero no importa, aquí lo mueve. Ay, ya va, mija, ya va. Chacha, ya llegó aquí y empezó. Poquito a poco. Tiempo a tiempo. Ya se puso. Aquí estoy. Tiene que ponerse ahí. La que va a bailar tiene que ponerse ahí porque me tocó quechar. Ok. La muchacha va a poner el pompi. Para el lado donde haga más bulla. A ver. Para acá. A ver, hace bulla. La bulla por este lado. A ver, muchachos, una bulla. No, nada. A ver, bulla por este lado. Por este lado. Por este lado. Ok. Mi amor, volteate. Pon el pompi al público. Una sola. Mi amor, flexiona las piernas un poquito. Flexiona las piernas un poquito ahí. Chacha. Ay, Dios mío. Yo te dije que flexionaron, que abajara. Flexiona. Ahí. Mete el pompi. No lo saqué. Yo no te dije que lo saqué. Metelo. Flexiona las piernas. Ahí. Y saca el pompi. Ok, vamos otra vez. Flexiona las piernas, barriguita adentro y pompi hacia afuera. Y dale, negro. Sabe el cinturro. Sabe el cinturro. Dale cinturro. Qué bárbaro. Dale cinturro. Dale cinturro. Más rápido. Dale cinturro. Ay. Dale cinturro. Dios mío. Dale cinturro. Dale cinturro. Dale cinturro. Dale cinturro. 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 Ey, ¿qué tal le pareció? Chacha. A ver, los hombres, ¿qué tal le pareció? Chacha, Dios mío. Bueno, mi amor, vente tú, rapidito. Ahí se va a matar Cristiana. Qué bárbaro. Esta negra batea duro. Y llegó y se puso de espalda de una vez, mijo. De una vez. Dale para allá de una vez. Quecha, mi amor, flexiona las piernas. Barriguita adentro y pompi hacia afuera. Saca el pompi. Tiene mucho, tiene mucho. Eso viene de fábrica. Se quedó. Otra vez. Hace lo mismo que hiciste ahorita. Agacha. Agáchate más. Sube. Ajá. Ay, Dios mío. No hubiera dejado ahí. Se quedó así. Dale, Rosales, mueve la cintura. Dale cintura. Dale cintura. Dale cintura. Muy negra. Dale cintura. Dale cintura. Más rápido, mi amor. Dore cintura, 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 cintura. ¿Qué tal le pareció? Ah, como que no le gustó. Junio, no me gustó, no me gustó. No, no, no me gustó. ¿No le gustó? No, señor. A ver, nos vamos a poner las dos muchachas, ¿no hay otra muchacha que mueve la cintura mejor? Eh, pero rapidito, rapidito. Una sola, una sola, una sola. No, de una vez ponela con ella, de una vez. Ella es menor de edad, esa es una niña, ¿verdad? No, niñas no Menor de edad no No, 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 niñas no Ustedes son menor de edad también, no te creo nadita para que sepáis Bueno, vamos a poner a dos muchachas, rapidito ahí Mi amor, ponte también ahí las dos De espalda al público, muevan las dos la cintura y van a decidir al público quién mueve mejor la cintura Rápido Dale en cintura 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 A ver, rapidito, a ver, la número uno La número dos La número tres La número uno Ganó la número uno y sigan bailando con Gran Caribe Lo mejor Ganó la número uno y sigan bailando con Gran Caribe La número uno y sigan bailando con Gran Caribe Polimia alSpot ¿Cómo? Polimia, mamá Polimia, mamá Polimia, mamá Polimia, mamá Polimia, mamá Lo silencio Marco, mamá Para que la muchacha no sea pollera Sean cachapera Ser en este mundo hasta donde quieras Hásele caso a mamá Cachapas Para comer, mira que está muy rica pa' saborear Cómo la cosa, cachampas Para comer, mira que la Calibra la va a preparar Yo le canto esta guaraña pa' que pueda vender más